El presidente ha decidido por primera vez participar en una transmisión de mando en Colombia, no lo había hecho antes, independientemente del signo o el color político o la ideología que pueda tener un presidente, son los colombianos y colombianas los que han decidido democráticamente quién va a ser su presidente. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomen los pueblos de manera soberana y de manera constitucional. El presidente lo que está haciendo es ir a cumplir un compromiso importante de cara a la integración en nuestra región. El presidente Evo Morales Aima asiste al acto de traspaso de mando en la República de Colombia de Iván Duque, quien ganó las elecciones el pasado 17 de junio con más de 10 millones de votos y su triunfo además llevará por primera vez a la vicepresidencia del país a una mujer, a Marta Lucía Ramírez, su compañera de fórmula. Y felicitar también al pueblo colombiano por esta transición, creo que esto da un mensaje al país de que se debe respetar la constitución política del Estado, las leyes. Ambas naciones establecieron comisiones mixtas de trabajo para fortalecer la relación comercial. Actualmente se gestiona la exportación de la urea boliviana a Colombia para favorecer la producción agrícola desde último. Se espera la consolidación de acuerdos hasta fin de año y así también consolidar negocios en la exportación de otros productos como vinos, asinganis y quinoa. Por supuesto, pues que eso es parte de la política del Estado, de llevar adelante esas relaciones bilaterales, fraternales, de convivencia, de integración latinoamericana, que para nosotros es importante construir esos lazos de amistad. Recordar también que Bolivia y Colombia trabajan en la lucha contra el narcotráfico a través de un memorando de entendimiento para combatir este flagelo. ¡Gracias! ¡Gracias!